Buscar tu rostro Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame Quiero andar En tu verdad Tómame Tómame Abrázame Mi corazón Vuelvo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro Hoy me arrepiento Delante de ti Vengo a invocarte Inclina tu oído Escucha y perdona Mi perdón Sana nuestra tierra Sana nuestra tierra Oh Señor Señor Cántalo una vez más conmigo Vengo a ti Vengo a ti Vengo a ti Guíame Santifícame En ti Yo quiero andar En tu verdad Tómame Señor Tómame Señor Tómame Abrázame Mi corazón Hoy vuelvo a ti Solo a ti Solo a ti Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Quiero humillarme Buscar tu rostro hoy me arrepiento delante de ti, vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Clámate a Él, sana, sana nuestra tierra, sananos, sana nuestra tierra, oh Señor, sananos, escucha hoy mi rebelión. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle Señor, escúchanos, perdónanos. Perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia, desciende Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra Señor, oh Dios. Sananos Señor, clamamos a ti Señor por sanidad, te necesitamos. Quiero humillarme, quiero buscar tu rostro, hoy me arrepiento, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana, sana, sana nuestra tierra, oh, clámate fuerte. Sana, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, oh Señor. Sana, sana nuestra tierra, oh Señor. Sana nuestra tierra, oh Señor. Sana nuestra tierra, oh Señor. Te misericordia, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, misericordia sobre tu pueblo. Gracias por ver el video.